con eliminaciones y luego habrá dos finales, ¿cómo se va a hacer? Sí, mira, lo he explicado antes, pero claro, vosotros no estabais aquí. Haremos dos fases. Primero, una votación normal y los tres que menos votos tengan, al carré. Y luego, haremos la votación definitiva, con los dos o tres o candidatos finales y así, por ejemplo, si descalifican, yo qué sé, si me descalifican a mí en la primera, podré votar. ¿Me explico? Claro, podrás votar a los dos que queden. Esa es, y habrá más votos y más posibilidades para todo el mundo.